...por la mejor ubicación de Sonsonate, una mejor ubicación que Sonsonate la firmó apenas en la última fecha, acordate. Y al final eso terminó siendo la diferencia. Ese partido que ahí la pierde con Metapan en casa, terminó también cambiándole las condiciones. Y ahí está, el Sonsonate con un golito le bastó. Mira, yo quiero destacar esta jugada, perdón que te interrumpa, porque es la misma jugada del gol. Gol, centro de Maldonado para cabeza de Roberto González en el mismo lugar, es decir, es una jugada ensayada, porque si la hace dos veces significa que está preparada y lo mandó ahí el Prodita Silva, que también trabaja muy bien la pelota estacionaria. Y aquí está el gol. Otra vez Maldonado a la boca del área y ahí apareció Roberto el Toro González. Hay que darle mucho mérito, porque tú puedes ensayar, pero ahí la clave es la precisión del que conecta con la pelota, porque es un efecto hacia adentro del área, con un efecto hacia la portería. No es un zurdo que la tira con un efecto hacia afuera. Entonces, sobrepasa los centrales de Águila y aparece Roberto González, que mira la precisión. Tres pasos, ¡pum! Es el viaje de la pelota. Sí, esto que no es muy fino, pero también lo de la defensa de Águila. ¿Quién está? No, el pibu está expulsado, ¿verdad? Pero Diego, si ya lo hemos visto en este campeonato, Roberto González debe haber sido el de los que paraba al defendido. De los que estaba en el área, sin necesidad de estadística, ahorita te puedo decir que Roberto González era el de menor estatura, y aún así terminó conectando de cabeza y anotando el gol que le da a la clasificación. Y también por la altura del servicio, te da la sensación de que con una comba hacia línea de gol, el arquero tiene ventaja para salir y rechazar de puño, ¿no? Y se quedó Oveña en la línea y todo el que le quedó era el fondo de la red. Ahora, Águila tuvo una hora para empatar. Tuvo, tuvo ocasiones. ¿Cómo le faltó a este jugador a Águila? Yo me quedo con una que ataja a Torres. Sí, pero también le faltó, en el caso de Daluz y en el caso de Lescano, es que mirá la falta de calidad en ese sector del terreno. Es que no la podés disimular, la tenés o no la tenés. Claro. Porque en las ocasiones... Sí, porque hay un cabezazo de Gonzalo Daluz, que yo se lo imaginé, Valdemar... Esta de Morán es muy buena, disparo. Es lástima que pasó cerca. Esta. No puede terminar en un centro tan tibio esa jugada. Mira, yo creo que aquí no hay que buscarle muchas discusiones al tema de Águila. Tendremos nuevo campeón. El Águila deja el título alcanzado. El Águila tuvo mucho premio con llegar a esta serie. Un equipo que debió de quedarse en la temporada regular por el mal trabajo que ha hecho, por la lesión de Coca y del Juaco. Se vio muy disminuido el equipo. Y la gente terminó, fíjate que terminó como, en alguna medida, no contenta. Claro, ninguna eliminación te va a despertar. Pero diciendo, vamos a esperar el otro torneo porque este... Incluso la barra más potente y más cercana al equipo. Fue un alcántico. Sí, terminó apoyando. Yo creo que Águila... Vamos a ver, es que en la serie las diferencias eran mínimas. Yo creo que la directiva del Águila ha sabido vender bien el mensaje de que el torneo terminó cuando se fue Carlos Romero. Y esto era un por si acaso, pero que el proyecto siga el próximo. Eso le da un poco de tranquilidad también a la gente de Águila. Pero si tú ves con frialdad la serie, no solo este partido, te queda claro que adelante Águila no tenía poder de fuego. No lo tuvo en todo el campeonato. No estuvo Lescano, no estuvo Gonzalo Galuz, pero yo también quiero destacar a Sonsonate, que me alegra. Sí, hablemos de Sonsonate. En semifinales. Bien trabajado por el Pulita Silva, se mantuvo ahí en los primeros puestos de la clasificación. Por mucho tiempo fue el principal perseguidor de los salvos de la alianza y ahora se lo premia con la estancia de semifinales. Aparte, es un equipo que a pesar de los problemas económicos que tiene, porque todavía le deben alrededor de dos meses, está ahí y está peleando y está luchando. Y estoy seguro que con esta taquilla seguramente ojalá y lo pueda recuperar. Sí, pero hay que también revisemos. Claro, es que ahorita nos estamos quedando con el feeling de que ya está en Sonsonate en semifinales, pero ese equipo apenas ganó dos de sus últimos seis o siete partidos. O sea, tampoco tuvo un gran final de temporada en Sonsonate. Pero le sirvió el colchón. A ver, termina jugando así. Pero le sirvió el colchón de lo que hizo en la primera. Jugando esta serie contra ese águila tan pobre, Sonsonate juega así la serie de semifinales con el alianza y no va a ser ningún premio, Diego. Puede ser un castigo. No, estoy... Mira, con perdón a los aficionados de Sonsonate con lo que voy a decir, pero estoy seguro que el premio a lo tienen ahora estar en semifinales, recibir alianza en casa y tener esa taquilla, ya lo tienen. Pero lo ves desde el punto de vista de taquilla o de fútbol. Yo estaba hablando de fútbol. No, también de fútbol. Y la taquilla no me interesa, no me da un porcentaje por la taquilla. También de fútbol. No, pero a los jugadores si les interesa muchísimo, después de dos meses de no cobrar, crees que no les interesa. No, pero dejemos ese aspecto. Fútbolísticamente, Santa Tecla sí firmó su mejor partido del torneo esta última semana. Para ver el mejor partido de Sonsonate tenemos que ir a buscar un video de septiembre. Entonces tiene que mejorar un montón si quiere vivir el fútbol blanco en alguna posibilidad. Te lo voy a decir ahora, lunes. Sonsonate le puede hacer muchísimo daño alianza en la pelota estacionaria. Sí, pero con eso que estás diciendo, que va a Sonsonate... No, le estoy diciendo que lo puede complicar y de buena manera. Creo que alianza es el gran favorito para pasar esta semana. Bueno, estamos de acuerdo. Sonsonate le gana a Águila y a Fass justamente antes de que se vayan al parón de selecciones de octubre. Y desde ahí ya no volvió a ser. La solidaridad defensiva. Y te digo, para mí, ver el partido del sábado en la noche, Águila hizo todo lo que tenía que hacer. Lo que le faltaba fue un delantero. Pero para mí generó. Generó suficiente para haber marcado ese gol que necesitaba marcar de visita para poder avanzar. Pero no tenía delantero. Entonces, y le hizo un delantero por el choque. Yo no estoy diciendo ni que sea un inmerecido premio para Sonsonate o que haya sido un castigo para Águila. Cada quien cosechó lo que sembró a lo largo de las 22 fechas. Pero Sonsonate, discúlpame, muy en semis puede estar. Pero para mí tuvo tantas debilidades y tantos suby bajas como Chalate, el vencedor, el Águila. Pero ahorita, si López o el Sonsonate, no está a la altura de los otros tres semifinales. O el mismo Santa Tecla. Estamos hablando futbolística. Yo estoy hablando de fútbol. Ok, fútbol. Yo quiero traspasar esa frontera e irme al tema que hablaba Diego. Preguntarle. Diego, para ti es merecido que un equipo que no cobra en dos meses esté por jugar unas semifinales. Por los jugadores, sí. Por los jugadores, sí es merecido. Es mérito de los jugadores. ¿Qué pasa normalmente cuando un equipo en el fútbol se le debe? Pues no pasa lo que debería de pasar. Que deberían de parar. Sí, claro. Entonces ellos siguen. Normalmente los equipos se venden abajo, se derrumban. Se venden a jugar con medio gas, pero no eso, Diego. Pero justamente eso le pasó al Sonsonate en la segunda parte de la segunda vuelta. De hecho. Y reacciona en la última jornada. Gana ventaja deportiva en esa última jornada. Combinada con una derrota del Águila. Y luego empata la serie de cuartos con Águila y se mete a semi. Así llega Sonsonate. Con los días un poco hinchados. Sí, llegó así, pero sirvió el colchón de lo que hizo al principio del torneo. Ah, no. Tuvo una gran primera vuelta. Ese colchón sirvió muchísimo para que ahora los depuritados... Pero aquí lo que importa no es cómo comenzar, sino cómo llegar a la semifinal. Y cómo llega, va a llegar y va a estar en semifinales. Lo único que se puede decir es que el Sonsonate es el menos irregular. ¿De quiénes? De los que se quedaron eliminados. Ah, bueno. De los que estaban del cuarto para el cuarto hacia el 12. Bueno. Escuchemos declaraciones luego del partido Sonsonate 1, Águila 0. Por el gran esfuerzo que hizo el grupo, sabíamos lo difícil que iba a ser con el campeón. Y pues, la verdad que el sacrificio, el esfuerzo que habíamos hecho en todo el torneo ha sido muy, muy grande. Y la verdad que, bueno, esperamos en Dios. Y este es el premio del esfuerzo, del sacrificio que nosotros hicimos. Y ahora pensar en Alianza, que sabemos que va a ser una semifinal muy dura. No sirvió la posición. La verdad que todo el torneo nosotros habíamos mantuvido una buena posición. Y eso ha sido el esfuerzo de cada uno de mis compañeros. Bueno, la verdad que se nos vinieron encima Águila. Águila tiene un gran oficio. Y nosotros estuvimos muy concentrados, muy parados. Y muy, muy bien parados. Y la verdad que eso, unidos cada quien en su posición. Y ayudando al compañero. La verdad que eso fue el éxito de esta noche. Creo que fue un resultado netamente injusto por el desarrollo del partido. Pero supieron aprovechar la situación que tuvieron. Convirtieron. Y les sirvió para llevarse un triunfo que desgraciadamente nos deja fuera. Creo que fue una derrota muy digna. El equipo nunca resignó a atacar. Nunca resignó las formas. Intentamos por todos los medios. Y desgraciadamente no pudimos lograr el objetivo. Después no podemos poner excusas de nada. No tuvimos a lo mejor la capacidad de resolverlo. Creo que fuimos amplios protagonistas y dominadores. Especialmente en el segundo tiempo. Pero bueno, son las cosas que a veces pasan en el fútbol. Que uno a veces no las entiende y a veces sí. Pero yo tampoco les puedo pedir demasiado a estos jugadores. Yo hace un mes que estoy. Me respondieron de una manera digna. Se forzaron al máximo. Después veremos. Ahora veremos qué jugadores se pueden traer. Qué jugadores me interesan. Para obviamente potenciar este equipo. Pero hay una base de jugadores que va a quedar. Y que es importante también para el futuro. Y también la promoción de muchos juveniles. Que también estamos trabajando. Nosotros ya tenemos que empezar a trabajar a partir del día lunes. Nosotros no podemos demorar. Bueno, ahí está el epílogo del partido Sonsonate Águila. Ya regresaremos sobre Águila. Sobre otros aspectos del campeonato nacional. Ahora vamos a... Regresemos rápidamente a una tabla. Porque, mira...